hola bienvenido a un nuevo vídeo de jardín de rosa hoy vamos a estar hoy vamos a estar cambiando de tosero aquí al lado de esta suculenta para utilizar este recipiente para sembrar estos aloes porque ya estaban muy pequeños donde estaba nos vamos a hacer un pequeño arreglo de aloe y vamos a poner el tosero aquí al lado de esta suculenta ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.